Y hubo un día en el que el científico ganador del Nobel, una eminencia, vino de visita a nuestro país y fue toda una celebridad. Su nombre era Albert Einstein. El autor de la teoría de la relatividad ya había ganado el Nobel de física y se movía como una estrella. Los diarios anunciaron la llegada con anticipación y en el puerto los esperaba una muchedumbre de fans. Vino con su esposa, Elba Einstein. Y si bien es cierto que Buenos Aires lo impactó por su movimiento, no quedó claro si le gustó tanto. Una ciudad confortable y aburrida, gente delicada, mirada inocente, graciosa pero cliché. Una especie de Nueva York atenuada por el sur, escribió en su diario personal. Con base en una casona en el límite de Belgrano y Palermo, el genio pasó un mes en nuestro país, invitado por autoridades académicas y de la comunidad judía. De su primera conferencia destacó el calor hirviente en la sala, pero destacó la gran presencia de jóvenes, siempre agradables porque están interesados en las cosas. Brintó 12 conferencias, hizo un viaje a Córdoba y se tomó unas vacaciones en el conurbano, al instalarse varios días en una finca en Lavallol. En medio de la tranquilidad, visitaba el tambo para buscarse la leche fresca y pasaba horas tocando el violín, una de sus aficiones. Estuvo en La Plata, una ciudad que evidentemente fue de su agrado. Bonita, tranquila, estilo italiano, con magníficos edificios universitarios que están amueblados en estilo norteamericano, la describió. Cuando después de la gira estuvo otra vez en Buenos Aires, le confesó a su diario que estaba contento de llegar, pero tristemente cansado de la gente. Tantos años después, una placa en el frente de la casona de Zavala y Villanueva es el vestigio de los días en el que el visitante ilustre estuvo en la ciudad. Si pasás por ahí, hacete una selfie. Hoy, 8 de julio, cumple en años, Angélica Houston y Milo Ventimiglia, feliz cumple. Vamos a jugar con el enorme talento rosarino y por eso vamos a charlar con nuestro querido Lito Nevia. Llegó la hora de jugar y recordar. Señoras y señores, esto es La Hora Exacta. El juego comienza. Muy bien, ¿y cómo comienza? ¡Qué buenos temas! Lo de Einstein recién, lo de Rosario, Lito Nevia, no sé. Por logramón, que Lito Nevia se comunique con nosotros y que Einstein baje en esta inauguración julio en julio. Lo tenemos a julio en julio para contestar por la hora exacta. Para coincidencia total. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nuestro ganador de ayer, ¿bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos la hora exacta porque ayer no tuvimos tiempo. Exacto. Para poder desarrollarla. Bueno, ¿viste cómo contaba el informe sobre la visita de Einstein a Argentina? La primera visita de Einstein a Argentina. Y la pregunta que te vamos a hacer tiene que ver con el desembarco. Precisamente el año, el día, el mes. Sobre todo la hora exacta en la que desembarcó Einstein en el puerto de Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar entonces con la década. Nos vamos a situar en qué década llegó Einstein a Buenos Aires. Einstein tiene que haber visitado nuestro país en la década de 1920. ¿Sabés qué, Julio? Es exacta la respuesta. Muy bien, muy bien, Julio. Desde tu mirada, desde tu amor docente, veo que estás usando varios recursos para llegar a esto. Por lo cual, me encanta tu manera de acercarte. ¿En qué año de esa década que ya acertaste? ¿En qué año vino Einstein a Argentina? Tengo una ayuda que es una placa que figura en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y dice que Einstein vino en 1925. Bueno. ¡Bien por la placa! ¡Bien por lo tuyo! ¿Y esa placa cómo la recordás? ¿Porque vos fuiste al Buenos Aires? No cursé en el Colegio Buenos Aires, sino el hijo de mi mujer, Fran, que fue alumno del Pellegrini. Y pasamos por él todos los trámites que hay que hacer para inscribirlo. Pero mientras van pasando por los trámites, van leyendo placas y tomando notas. El Nacional Buenos Aires es un colegio como para admirar. Sí, sí, es verdad. Pasó tanta historia por ahí, tantos personajes tan conocidos que uno mira todo. Llega el momento ahora de hablar del mes. ¿En qué mes fue esa llegada? El mes de marzo. Julio, me estoy por desmayar. ¡Sí! ¡Es exacto! ¡Bien! ¡Vamos, Julio! Pero qué capacidad. Bueno, visualicemos la placa. Hasta ahí voy viendo la placa. Vamos por 15 mil pesos. Estamos viendo la placa. Estamos en el mes de marzo de 1925 y queremos saber en qué fecha llegó Einstein a Buenos Aires. Obviamente que la placa mencionaba la fecha en que dio una conferencia en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Por lo tanto, la fecha es anterior. Llegó antes. Vamos a tirar un día. Acá es piletazo. Sí. Estamos todos haciendo fuerza para que ese piletazo esté bien, ¿eh? Vamos. 24 de marzo. ¿Sabés que no? ¿Qué fecha era la conferencia? ¿Sabés la conferencia? Tiene que haber sido el 26. ¿La conferencia? Sí. ¿Vos sabés que llegó el 25? Así que venía en el barco para bajar a la conferencia. Apuren en el barco que tengo una conferencia. Muy rápido. Porque llegó el 25 y el 26 y estaría dando esa conferencia. Qué bárbaro. Bueno, estás tan acertado que... Ahora imagínate a qué hora... Ahora te va a preguntar a qué hora llegó el barco. Bueno, ¿sabés que tenemos una tolerancia de 10 minutos en esta precisión de la hora exacta? Porque la pregunta es a qué hora desembarcó en Buenos Aires en esta visita. Hago una composición de lugar. Sí. A ver. Imagino que los barcos ingresan al puerto de Buenos Aires por la mañana. Se tiene que haber congregado una multitud. Vamos a tirar un 9 horas 25 minutos. Ay, 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 me muero. Cómo me hubiera gustado. Pero bueno, ¿sabés a qué hora fue? Exactamente, acá lo dice. 8.30. Ahí está. Bueno, pero ante una pregunta como esta, todo es relativo. ¿No? Todo es relativo. Tal cual. Nunca más como en ese caso. Nunca más acertado. Es prodigioso lo que nos enseñaste. A leer placas y a prestar atención. Sí. Una de las... Sí, la observación. La capacidad de observación y de registro de las cosas. Uno de mis profesores de historia, en la facultad, decía que uno de los documentos principales eran las placas y los monumentos. Claro. ¿Cuánta razón tenía? Totalmente. Bueno, acumulaste 10.000 pesos. Julio, seguís jugando. Te invito a ustedes. Nos has dado una lección. Nosotros te hemos dado un premio pequeño, pero vos nos has dado una lección. No, no, no. Así que volvé a tu lugar que vas a empezar a jugar todo de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!